Pistones de un curioso motor, humanidad Resortes viejos de este amor que va Memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz Narices frías de una brocha atrás Besos por celular, las momias de este amor Piden el actor de lo que fui Pantalla de la muerte y de la canción Proyectos de un nuevo espagueti del rock Cíclope de cristal, devora ambición Vomitamos velos de ficción De montón el barril de temesta tempestad Solo habrá entender que ayer no es hoy Que hoy es hoy Y que no soy actor de lo que fui Besos por celular Las momias de este amor Piden el actor de lo que fui Remontó el barril de temesta tempestad Solo habrá entender que ayer no es hoy Que hoy es hoy Y que no soy actor de lo que fui O sea, me irá ver Y que no soy actor de lo que fui Y que no soy actor de lo que fui Y que no soy actor de lo que fui Gracias.